Cuando iba a abrir la puerta y me despertaba No es como decir, no, pará o si no, despertarme en la cama de mi mamá estoy durmiendo en mi cama y me despierto en la cama o estoy durmiendo en mi cama y me despierto en la cama Eso de maricona Cuando viene mi prima, una que está re buena, siempre me despierto en mi cama y me levanto el lado de ella O sea, te despertás en tu cama y...